Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día padrísimo con un clima hermoso por fuera. Todavía no entramos de lleno al calor. Ayer estuvo medio caluroso, pero hoy se presta para que sea un día relajado, que sea un día con un clima perfecto y empezando por supuesto con nuestra mesa, con un rico café, ahora que nos toca los martes de café 40. Con esta nueva etapa, ya saben que estamos en esta nueva etapa, que nos vamos en vez de miércoles, estamos dos veces por semana, martes y viernes a las 9 de la mañana. Así que padrísimo. Así como nos cambiamos de horario, recuerden que también cambiamos todas nuestras redes sociales porque estamos creciendo para ti. Así que los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es nuestra nueva página de Facebook café 40. También que nos sigan en Instagram, por favor, en la página de programa café 40. Y sobre todo que se suscriban a nuestro canal de YouTube café 40 programa, porque en todas nuestras redes tenemos regalos para ustedes. En las tres tenemos giveaway y tenemos metas que cumplir. Así que síganos, por favor, compartan nuestros programas y sobre todo gánense y participen en nuestros concursos. Uno, recuerden que en Facebook tenemos la promoción de que estamos regalando mil pesos de decoración de Ardeco. Tenemos una suscripción de una suscripción de Siam, también de seis meses para que tengan el servicio de nuestras salas, de las salas de urgencia que van a hacer a sus casas. Y por supuesto, en YouTube también tenemos una promoción. Así que sigan todos los giveaway. Y ayer lanzamos otra que la vamos a efectuar, creo que la semana que entra va a ser el sorteo. Maggie ahorita nos va a confirmar donde tenemos un pase doble para una lección de automaquillaje con Monce. Así que no se lo pierdan, participan, síganos en todas nuestras redes y por favor compartan estos programas que estamos haciendo para ustedes. Este programa es un programa también de esos que me gustan porque vamos a hablar, tenemos un invitado de esos que les encanta el arte y a mí me gusta. Fabio Murillo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Aquí estoy en tu programa muchísimo de la invitación. No, a ti porque te digo, vienes muy recomendado. De un programa hermoso que yo ahorita digo, mira, yo creo que es el muchacho que vi allá ahora en diciembre y con una actividad hermosa. Así que nos vamos a ir nada más a una introducción rápido de lo que es nuestro café cuarenta y volvemos de lleno a esta mesa para platicar de este proyecto hermoso. Hermos y arte está en la mesa. Así que no se lo pierdan, café cuarenta, compártanlo, por favor. Volvemos en un segundo. Regresamos ya a esta mesa. Ya estamos instalados, acomodados, con un rico cafecito para empezar esas pláticas que nos gustan al modo de café cuarenta. Y vamos a iniciar como todo por los principios básicos. ¿Qué es Hermos y arte? Pues Hermos y arte es una es una iniciativa que aunque se da su epicentro, se desarrolla, se gestó aquí en Hermosillo, pero es algo que realmente viene desde mi infancia. Ok. Por azares del destino o por situaciones que que ocurrieron en mi infancia, finalmente como que uno se va perfilando y uno luego toma una misión, que es la misión que Dios le ha trazado a uno en la existencia. Entonces Hermos y arte es un proyecto actualmente sociocultural que rescatan niños de las calles a través del arte, niños que se encuentran en situaciones de pues de abandono, de maltrato. Nos ha tocado unos casos tan tristes que uno dice wow, cómo puede ser posible que hay seres humanos todavía que que hace que sacrifican exactamente, que sacrifican a los niños y los dejan a la merced de 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 su aventura en las calles, en el infortunio, en la suerte. También trabajamos en en comunidades indígenas, fíjate, muy bonito el trabajo en las comunidades indígenas y y niños con con discapacidad. ¿Cómo llegas a Hermosillo? Porque es una bendición para Hermosillo tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, en un intercambio de universidades de Colombia, Medellín. ¿Tú eres de Medellín? Yo soy de yo soy de Cimitarra, Santander. Es un pueblo cerca a Medellín, pero no es el departamento de Antioquia, sino es de Santander. Ok. Sino que ahí en la universidad yo estaba estudiando y tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Monterrey. Ok. Así es. Mi hija está en Medellín ahorita. Ya viene, ya la extraño a mi Michelle. Ok. Entonces vienes de intercambio a la universidad. ¿Hace cuánto tiempo eso? Eso fue, estamos hablando del 99. Ok. Hace algunos años. Llegas a Monterrey un año. Llegué a Monterrey y a una universidad privada y me topo que esa universidad era tres veces más cara que donde yo estaba en Medellín. Ok. Así que no tuve otra que hacer que solamente pude, me alcanzó el dinero para estudiar un semestre y córralos de Estados Unidos a buscar la manera de tener un ingreso y para poder regresar a la universidad. Y entonces, ¿cómo regresas a Hermosillo? ¿Por qué Hermosillo? Bueno, porque ya estando en la ciudad de Austin, Texas, que fue donde yo trabajé un tiempo para poder regresar a Nuevo León. ¿Qué estudiabas, perdón? La licenciatura en música. Música, ok. Hice la licenciatura en música. Ok. Entonces, me casé con una mexicana allá en Texas. ¿Allá la conociste? La conocí realmente en Colombia. Ok. Mira qué historia. De Colombia te reuní. Exactamente. Y te casaste en Estados Unidos. Y me casé en Estados Unidos. Ok. Así es. Entonces, ya después que teníamos algunos ya tres años viviendo allá, ¿sabes qué? No, no me siento bien, aunque trabajo muy duro acá y gano los dólares, pero mi misión no es esa. Mi misión no es quedarme aquí. Mi misión es vine a estudiar una licenciatura de música y me regreso a Nuevo León. Y todo el mundo estaba diciendo, pero estás loco. O sea, ya estás en Estados Unidos. ¿Cómo te vas a regresar? Instalado y todo. Exactamente. Y con un buen ingreso, pues trabajaba mucho. Entonces, yo le dije, no. Tienes una estabilidad. Exactamente. Yo le dije, no puede ser, porque algún día, si yo tengo hijos y me van a preguntar, y papi, ¿terminaste la universidad? No, pues no. Entonces, como con qué, así fuerza moral les voy a decir a ellos que estudien. Ok. Entonces, mejor me regreso a la universidad. Y ahí dejé a muchos que no querían ese mi regreso porque pues estaba, me estaba yendo bien. Yo le dije, no. Mi mamá pidió mucho a Dios para que yo pudiera salir de Colombia y entrar a los Estados Unidos. Lo logré, pero me regreso a México a estudiar. Mira, el amor y la pasión por lo que te gusta. Así es. Es un gran ejemplo para todos. Así es. Cada quien luchar por lo que queremos. Ok. Decide regresarte a Nuevo León y ¿cómo llegas al Mocillo? Bueno, entonces, terminé la universidad ya en el 2008, 2009. Entonces, a finales del 2008 me ofrecen un empleo ya formal. Me daban dos opciones. La ciudad de Culiacán o Nogales, Sonora. Ok. Entonces, yo le digo a mi esposa, pues, escoge tú a dónde te quieres ir. Como ella es de, de, aunque es de Veracruz, muchos años han vivido en frontera de Reynosa. Entonces, yo, ella me dijo, bueno, creo que es muy similar Reynosa y Nogales, así que escojo la frontera. Ok. Y nos, nos vinimos a. Te vienes a Sonora. Así es. Muy bien. Y ¿cómo llegas trabajando en Sonora y en esta empresa? Nada que ver con música todavía? Eh, sí. De hecho, yo ya trabajaba. Ya me emplearon como maestro de música. Ok. Una institución que, que es educativa y daba clases en la primaria, secundaria y prepa en artes, música. Y entonces, creen los empleadores que hice un buen trabajo y deciden traerme a Hermosillo. Mira, súper bien. Estamos hablando del 2009. Ok. Entonces, entonces, cuando ya estábamos, eh, llegué a Hermosillo, llegué a Hermosillo, entonces, me, me dieron un apartamento por la colonia San Juan. Ok. Por acá detrás del parque infantil. Ajá. Pero cada vez que yo iba por Luis Encinas, Carbó, y miraba a muchos niños. Estamos hablando del 2009. Nueve. Ajá. Muchos niños inhalando y atravesándose a los carros. Y pues, yo me veo reflejado en ellos. Cuando yo veo a los niños en esa situación, yo digo, no puede ser. Así viviste tú en Colombia. Yo, yo estuve. Una parte. Sí. Ah, hay algo, una historia que es lo que realmente la esencia de Hermosillo Arte. Ok. Lo que pasó realmente en Colombia es lo que hoy es la vida de Hermosillo Arte. Te marcó. Exactamente. Ok. Mira, me puse chinita. Ok. Muy bien. ¿Ya tienes hijos? Sí, claro. ¿En ese momento tenías hijos cuando veías a estos niños ahí? Sí, una niña. Melody. Melody. Ahorita tiene quince años. Ay, mi adolescente. Sí, ya está terminando la secundaria. Otra etapa. Así es. Así es. Ok. Pero Melody es maravillosa. Ella toca muchos instrumentos. Es una niña que no da ninguna dificultad en la casa. Estamos bendecidos. Miren. Sí, pues con estos padres y con este arte en la casa. Yo creo que el arte es una cosa impresionante para todos. Sí. Y la música para ella es parte fundamental de su vida cotidiana. Ajá. Sale en la mañana, al mediodía, a las dos de la tarde y se va al piano. Toca piano un rato, sin que yo la mande. Porque esa es la bendición. Yo no la mando a ella a estudiar música. Lo trae la sangre. Ella sola va al piano y hace sus composiciones y mira tutoriales y todo. Luego suelta ese instrumento, descansa un ratito, hace sus tareas y luego agarra el violín. Mira, qué bella. Entonces está siempre, siempre enrolada con la música. Tendremos que invitarla para que venga ya aquí una demostración. Claro, porque es inspirador para otros niños, ¿no? Sí, así es. Y adolescentes a esta edad. Qué padre, una manera impresionante de aprovechar su vida. Claro. Ok, llegas, ves a estos niños en la calle, en una situación precaria. ¿Y qué dices? Bueno. ¿Qué hago aquí? Sí. Lo que pasa es que lo que me mueve a mí realmente a hacer esta situación fue una experiencia bélica en Colombia, en contraste con la posibilidad. Es decir, lo que yo veo en los niños de calle es como un grito desesperado para que les den una oportunidad. Es decir, los niños que están en la calle, en la ciudad de Hermosillo o en el estado de Sonora, es porque están buscando una oportunidad. Así que cuando yo miro a esos niños en cualquier crucero, en cualquier bulevar, aunque yo me muevo más a este cuadrante del norte, hacia el progreso y todo eso por el proyecto que tengo en la invasión del Guayacán. Ok. Pero yo miro muchos niños en diferentes polígonos de la ciudad y yo digo, esta es mi vida. O sea, yo me veo reflejado allí. Es una situación que yo viví en Colombia. Es un contraste entre la posibilidad de salir adelante, las ganas de luchar, las ganas de alcanzar y de ser un niño normal y de ir a la casa de la cultura, las ganas de ir a un museo, las ganas, todas esas cosas, pero en contraste con una vida de sufrimiento, una vida compleja por un entorno que ha sumido a ese niño cada vez más sobre toneladas, toneladas y toneladas de basura, le digo yo. Y ellos están debajo con sus familias y no pueden salir adelante. A menos que a alguien les tienda la mano, escarben la basura y los saquen. Porque ellos están sumidos en problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, problemas, el alcoholismo, un padrastro que, como historias que conocemos, una mamá que drogadita, desde que amanece hasta que anochece está con el foco. Y entonces esa vida de esos niños es tan pesada, es tan compleja, que los lleva finalmente al bulevar. Muchos, muchos de esos niños. Como un escape, ¿verdad? Exactamente. Muchos de esos niños están más seguros en el bulevar. Sí, se sienten más protegidos. Exactamente, porque encuentran otros amigos que se, que hacen una comunidad, una comunidad muy padre, muy bonita. El problema es que muchos de esos niños ya vienen con otros problemas y y entonces ahí se hace un, un vericueto, una cantidad. Una amalgama. Sí, y entonces llegan a las drogas, llegan a inhalar y se van debajo de los puentes porque no hay nadie que los pueda ayudar en la superficie del bulevar. Por ejemplo, me refiero al progreso y solidaridad. Debajo de ese puente hay muchos niños. Yo me he metido ahí a rescatar niños. Mira, estoy, estoy, y es una realidad que nos pasa a todos de frente todos los días, a todos los que transitamos ahí. Por ahí. En qué momento hemos perdido esa capacidad, exactamente, de sensibilizarnos por los otros y por los niños. O sea, por los niños. ¿Cuántos somos papás y no vemos nuestro reflejo ahí como tú en, en qué hay poder, cuántas vidas podemos cambiar, cuántas historias se entretejen ahí abajo de eso y somos inmunes a esa necesidad y a ese dolor? Sí. Nos falta. Fíjate. Es una bendición que estés aquí en Hermosillo. Gracias. Una gran bendición de veras. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, quiero, quiero, estoy buscando la manera de retroceder un poquito a mi historia para que más o menos entendamos el contexto de lo que está ocurriendo en Hermosillo. Es que me la imagino y digo, te veo, dime. Bueno, fue una experiencia. Me quiero llorar. Por favor, sé fuerte. Sí, que salga lo de mí, la fuerza. Fue una experiencia bélica en contraste con un niño normal como esos niños que se encuentran en los bulevares, que vuelvo y digo, tiene una vida de sueños, quiere salir adelante. Pero en mi experiencia estaba truncada por una situación muy traumante que un día, un día estábamos en la casa, mi mamá, mi hermano, mi hermanito y yo, mi papá y un tío, un hermano de mi papá. Y de repente llega la mala hora. Llega la guerrilla a la casa y acribilla a mi papá, a mi tío, ahí delante de nosotros. Entonces, sí, entonces nosotros de seis años, pues, queremos, queremos como qué está pasando aquí y entonces después nos damos cuenta que se estaban peleando entre vecinos por linderos, por terrenos, por tierras, ¿no? Entonces, fue así como vamos creciendo con esa necesidad de vengarnos, con esa rabia, con esa vida de, yo sé, de dolor, de mucho dolor y mucha rabia. Impotencia, ¿no? Porque no puedes hacer nada en ese momento. Dices tú, ¿cómo? Pero queríamos replicar el círculo sangriento. O sea, lo bélico nos llamaba la atención. Yo miraba a niños que ya estaban reclutados por la guerrilla. Esa parte de Colombia, esa región de Colombia, hasta esos años, estamos hablando de los noventas, hacia atrás un poquito, cerca a los ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventas, estaba en manos de las FARC. Entonces, ellos eran los que regulaban todo. Ellos regulaban los problemas entre los vecinos. Ellos regulaban la extracción de la madera. Ellos regulaban la minería. Ellos regulaban todo. Se creía en la autoridad. Entonces, por eso ellos, por eso ellos, cuando llegó el problema con ese vecino, lo primero que hicieron fue, pues esto lo arreglamos fácil. ¿En un segundo? En un segundo. Mataron a mi papá, mataron a mi tío y entonces a nosotros nos empujaron a un cuarto con la culata del fusil y silencio porque también para ustedes hay... ¿Cuántos años tenías ahí? Seis años. Entonces nosotros... ¿Has vivido con esa imagen? Sí, claro, claro. Toda tu vida. Por eso, por eso cuando tiene que ser la imagen de una pelota, de jugar en la calle, de rasparte las rodillas cayéndote de un árbol. Exactamente. O sea, otra historia, otra vida. Por eso la situación de los niños en Hermosillo y por eso Hermosillo Arte, o por lo menos este servidor, entiende la situación de los niños y me dedico a ellos las veinticuatro horas del día. Yo trabajo con los niños en las colonias. Yo estoy buscando a esos niños viendo de qué manera los puedo rescatar. Ahora, cuando yo tengo un grupo grande de niños, entonces lo que yo hago es contarles mi historia. Les cuento mi experiencia. Yo viví en esas casitas de ustedes, así como ustedes, piso de tierra con una malla, con una cartón alrededor. Yo viví así después de la muerte de mi papá. A mí me tocó salir corriendo. Somos parte de los famosos desplazados de Colombia que no teníamos a dónde ir, pero lo que sabíamos es que teníamos que huir por nuestra vida. Cuando mi mamá trató, exactamente, cuando mi mamá huyó con nosotros y quiso ir a buscar ayuda en el pueblo más cercano para recoger el cuerpo de mi papá y mi tío, me dijeron, no señora, nosotros por allá no vamos porque ustedes son de la guerrilla. No nos vamos a mandar el ejército o la policía por allá porque ustedes son de la guerrilla. Ok. Desprotegidos completamente. Totalmente, totalmente. Cuando mi mamá quiso ir a otro pueblo más cercano para buscar ayuda y cuando pudo conseguir ya el acta de levantamiento y todo eso, cuando regresamos ya los pilotes se habían comido a mi papá hace rato. Entonces son cosas que uno dice es fuerte, es muy fuerte. Sí, exactamente. Entonces, pero ocurre a lo maravilloso, es decir, como que muchas veces yo soy muy creyente en Dios y como que muchas veces Dios nos da a nosotros una, puede ser que a veces llegan cosas muy fuertes, pero es algo que nosotros podemos aguantar. Sí, entonces cuando yo ya. No te manda un dolor que no puedas. Que no podamos soportar. Entonces cuando nosotros, yo dije. Que es para enseñarte algo, Fabio. Exactamente. Es una escuela. Es una escuela. Es una escuela. Pero por algo que. Que no debería ser así, pero es. Y mira las cosas maravillosas. Ajá, porque hay algo más grande. Grande. Exactamente. Y que nosotros no lo alcanzamos a ver quizás lo que puede estar ocurriendo con muchos honoreces, muchas familias, es que nos centramos ya en el problema, en lo que está pasando ahorita. Pero no vamos, no vemos más adelante lo que, a dónde va a llegar esa situación y que se puede convertir en algo maravilloso. Claro. Y para ayudar a otras personas. Claro. Entonces, cuando yo estaba en esa situación, obviamente mi pasión, mi ilusión, era meterme a las FARC, meterme a la guerrilla. Ok. Irónicamente, ellos habían matado a mi papá. Los veías como, como, es lo más grande que tengo aquí. Exacto. Era mi modelo. O sea, no tengo otra cosa más grande. No hay más. No hay más. Es lo más maravilloso que me va a pasar en mi vida y quiero estar ahí. Y yo nunca había visto otras cosas. Imagínate eso. Solamente miraba a niños con muchas municiones aquí en su cintura, su cintura y una pistola grande. Y yo, wow, esto es maravilloso. Y quiero estar ahí. Ok. Aunque irónicamente el duelo era constante, la rabia, porque ellos habían matado a mi papá. Pero yo dije, si puedo estar en la guerrilla, investigar quién mató a mi papá, entonces yo me puedo vengar. Era la consigna que teníamos con mi hermano. Ok. Entonces, mi hermano, a la edad de los 11 años, sí se metió a la guerrilla. Imagínate un niño de 6 años pensando en vengarse. Tenemos que vengarnos por todo lo que vivimos ahí. Lo que viviste. Entonces, mi hermano se metió a la guerrilla y me dice, vente que ya todo está listo. Tu hermano sí logró entrar. Él logró entrar a la guerrilla. A los 11 años. A los 11 años. Ok. Entonces, yo fui creciendo dos años, dos años mayor. Y yo fui creciendo, bueno, ya cuando tengo la edad también que él, pues yo ya me voy a meter a la guerrilla. Ok. Era situación de pasar el río, nomás era cosa de pasar un río y ya estábamos en las montañas. Estabas en otro mundo. Estaba en las FARC. Ok. Cuando, cosa de Dios, cuando yo me iba a meter a la guerrilla en esos días, aparece en mi pueblo un maestro norteamericano. Ok. De esos que van a misiones. Un misionero. Ok. Pero mira lo bonito que él hace. Y aquí es donde todo cobra sentido y donde se alinean todas las cosas en la vida. Te lo envió Dios. Cuando yo me iba a meter a la guerrilla, de repente aparece este maestro en un camioncito viejito, pequeño, pero traía unos 14 estudiantes, niños, todos tocando instrumentos musicales. Ok. Pusieron los instrumentos musicales ahí en la placita. Era un pueblo chiquitito que en Colombia se le llama Corregimiento, a la orilla de un río. El río es importante por todo lo que los productos que vienen del campo y hay algunos camiones de carga montan todo ahí, lo llevan a otro pueblo más grande. Así que era, el puerto era importante. Ok. Y de repente llega el maestro ahí, ponen sus atriles, ponen sus partituras y empiezan a tocar. Niños, colombianos. Niños colombianos. Ok. Esa era la misión que él venía. Exactamente. Pero es que esos niños no eran cualquier niño. Esos niños eran los rescatados del conflicto armado en Colombia. Los hijos de la guerra. Ok. Esa era la misión. Esa era la misión de ese maestro. Perfecto. De ese maestro. Entonces, es que Colombia estaba desangrado por todas partes. Y entonces, en esa área del Magdalena Medio colombiano, como se le conoce, era una de las regiones más sangrientas de Colombia. Estamos hablando de los ochentas, de los noventas. Y entonces, este maestro de repente aparece ahí en mi corregimiento, en mi pueblo, reclutando, buscando a niños hijos de la guerra. Mira. Hijos que habían quedado huérfanos. ¿Qué sentiste? O sea, ese fue tu primer contacto con la música. Yo le llamo. Porque no habías escuchado ni nada. Yo le llamo el encuentro con la naturaleza de la libertad. El encuentro con Dios. De la libertad y la belleza en el arte. Entonces, ¿qué sentiste? No me imagino verte a ti ahí con esta pasión y después de todo esto que traes en tu cabeza de un niño. Sí. Y viendo y escuchando esto. No, no, no. ¿Qué pasó? No fue fácil. Yo no quería. Un shock tremendo. Sí, yo los miro. Yo los miro, pero no me acerco. Yo me gusta lo que hacen, pero no me acerco. Mi mente ya está puesta en una venganza y en las armas, en los niños que yo vi que están armados, pero los miro a ellos que están libres tocando sus instrumentos y el maestro dirigiéndolos con esa ternura, con esa paciencia. Y esa y ese asunto. Un shock. Fuerte en mi corazón. Los escucho, no los escucho, me retiro de ahí o no. Y finalmente me dejé llevar y me senté en las filas de adelante. Mira, no quiero llorar, te lo juro. Me sentí, me sentí adelante y miro a un niño que tiene un instrumento acá en el hombro y con una campana así grandotota y él está moviendo algo allí y una boquilla y con eso está sacando su música. Y yo dije, no puede ser. Yo nunca había visto instrumentos de esos colores, ni dorados, ni plateados, nada. Yo lo único que he visto son metralletas y muchas municiones. Ajá. Yo lo que quería era eso. Y entonces cuando yo miro eso, le digo a mi mamá que estaba ahí cerca, le dije, mamá, por favor, quiero que hable con ese maestro porque me quiero. Están aprendiendo a tocar esos instrumentos. ¿Qué? Cuando mi mamá escuchó eso, se puso a llorar. Lloró, lloró, lloró. Yo no entendía lo que ella estaba, lo que estaba viviendo. Porque imagínate el temor de tu mamá en saber que tiene un hijo ya ahí y que está a punto de perderte a ti. Exactamente. Porque vas ahí y él dice, los voy a perder, pues. Lo que mi mamá me escuchaba decir permanentemente es la venganza y como vamos a vengar la muerte de mi papá y que mi hermano ya me está hablando y que me vaya para allá. Entonces ella lloró y dijo, pues, este es, este es la oportunidad. Mi mamá lloraba de salvar a mi hijo. Ya perdía a mi esposo, ya perdía a mi cuñado en esa guerra y ahora. Y tengo a mi hijo en el filo, en el filo. Y el otro hijo ya estaba allá. Sabía que algo iba a pasar también. Entonces, cuando de repente, cuando de repente mi mamá pudo hablar con el maestro. Con eso nos vamos. O sea, estoy erizada, quiero llorar. Es una historia hermosa. Nos vamos a un corte y regresamos ya. Esto es Café 40. Por favor, compártanlo. Estamos aquí con Hermos y Arte. Volvemos en un segundo. ¡Buscas una imprinta rápida con la mejor calidad al mejor precio! PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Las notas del espectáculo. Cultura y sociales con el estilo inigualable de Oscar Colibrí. No te debes perder Colibrí Cosas. Este y todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Claro, por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana. El Semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo Participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana. El Semanario Sonora. Acompaña Alma Loreña Valencia en su programa Café 40. Entrevistas y temas de y para mujeres que los hombres tienen que saber. Todos los martes y viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde. Recuerda, martes y viernes. No te lo pierdas. Café 40. Tenemos una cita. Un programa exclusivo de Primera Plana Digital. Comenzamos con este programa. De esos que ya saben que yo soy emocional, a mí me encantan, todos los disfruto. Todos mis programas de café, todos mis invitados son especiales, siempre los digo. Pero estos programas me llenan, me llenan. Son los que ocupamos todos para nutrirnos, para, diría él, para podernos centrar otra vez en lo que es importante en esta vida. Centrarnos, darnos esos estrujones y decirnos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi motor? ¿Cuál es mi pasión? Y saber que siempre podemos mejorar y siempre podemos salir de donde estemos, de la situación en la que estemos. Quiero saludar a Angélica Barraza, que está siguiendo la transmisión. Un gusto, Angélica. Compartan el programa, por favor. A Pepe Ruiz, ya estamos en el Pepe Fest, porque ya va a ser su cumpleaños. Lidy Valencia, gracias. Compartan el programa, por favor, porque está hermoso. Gracias por seguir nuestra transmisión a los tres y a todos los que se están aquí uniendo. Saludos desde Los Jardines, te manda. Lupita López, Lupita, un saludo. Comparten nuestro programa, por favor, porque es una historia hermosa. Recuerden que siempre les digo, es una historia que no sabemos en qué momento podemos cambiarle la vida a alguien. Entonces, este es un programa para cambiar muchas vidas de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro entorno. Por favor, compártanlo. Estoy hablando con Fabio y le digo, es que este va a ser una primera parte, porque nos vamos a ir a una segunda parte de este programa seguramente, porque está hermoso. Y me hacen una pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a los niños? Ahorita vamos a contestar por medio de su programa, de lo que tiene él, Hermos y Arte. Y qué hermosa labor, te dice Diana García. Estoy completamente de acuerdo contigo, Diana. Hay que unirnos. Es una cosa impresionante de amor, de lucha, de superación, de sueños cumplidos. Eso es lo más impresionante. De vida salvada. Así es. Entonces, nos quedamos en esto. ¿Viste? Ay, no, mira, estoy chinita, es en serio. Viste la música y te cambió la vida. ¿Y cuántas vidas has cambiado? Tu mamá, entiendo ahorita que platicábamos fuera de cámaras, la alegría que ha de haber sentido ella en su corazón, porque lo vio para ti como una salvación. Después de ese pensamiento de venganza y que me imagino tu mamá luchando contra esos sentimientos de quererte rescatar de ahí, y llega alguien con arte y logra lo que ella, a lo mejor como madre, muchas veces no podemos porque nuestra cabecita, pero el arte te transforma. Y le da una paz, me imagino, a tu mamá, impresionante. Y qué linda que te apoya. Va y habla tu mamá con el maestro y qué pasa. El maestro le dijo con esa paciencia, así porque es un ángel. Para mí ese maestro fue un ángel que Dios envió. Y le dijo, pues bueno señora, hay un requisito, es que tiene que tener una edad, ¿no?, apropiada para llegar ahí. Yo tenía 11 y es a los 13 años. Ok. Me tocaba esperar dos años. Ok. Aunque me llegaron esas noticias, me llegó con mucho dolor, mucha tristeza, pero durante esos dos años que yo tuve que esperar. ¿Sí esperaste? Sí, claro, alma, jamás, jamás se me ocurrió la idea de meterme a la guerrilla. No, yo, cada día era, ¿cuánto falta? ¿En qué mes estamos? El colegio, el colegio, el colegio, donde están los niños, los instrumentos, los instrumentos. Cambió tu meta de vida. Totalmente, totalmente. ¿Qué impresión? Para mí eso fue... ¿Lo seguías a los niños? Sí, claro. ¿Empezaste a buscarlos? Claro, yo he estado pendiente de todo eso. Ok. Así es. Y bueno, ya a los dos años ya me pudieron llevar al colegio. Era un colegio que estaba cerca por las vías del tren en el departamento de Antioquia. Ya no estamos en Santander, sino en el departamento de Antioquia y tenemos que tomar el tren. Ok. En una de las estaciones nos bajamos y finalmente había que subir una cuesta y ahí estaba el colegio. ¿Era un colegio público? Era un colegio privado de sostén propio. Este maestro no le ayudaba a nadie. Era un proyecto que ellos tenían como familia. Ok. Este maestro era hijo de un comandante de la Segunda Guerra Mundial y se quedaron en Colombia. Y se quedaron viviendo en Colombia esas familias. Entonces, en Colombia hay una isla que se llama San Andrés y Providencias, que son colonizadas por los ingleses. Así que todos allá hablan inglés, más el inglés de la isla, español. Y esta familia norteamericanos vivían allá en esa isla, en San Andrés y Providencias, y entraban a Colombia e importaban instrumentos de China y diferentes partes del mundo. Los distribuían en Colombia. A eso se dedicaron ellos a trabajar. Pero como responsabilidad social, lo que hacían era buscar los hijos del conflicto. Mira, qué impresión. Buscar los niños del conflicto. Seres maravillosos. Exacto. Eran otros actores sociales del conflicto en Colombia, pero ellos tenían un argumento de paz basado en los instrumentos musicales. Qué hermosa labor. Así es. Te llegó la fecha. No hay fecha que no se cumpla. Fuimos al colegio y me saludo al maestro, pero yo estaba muy emocionado. Bueno, maestro, dígame dónde es que está el conservatorio. Yo quiero ir donde están los instrumentos. Jamás olvido eso. A mí me gustaría tener finalmente un Hermos y Arte, que yo digo, esto es Hermos y Arte, y no estar de, como dice mi mamá, del tingo al tango, o sea, de lugar en lugar, porque actualmente estamos así. Ok, vamos a hablar ahorita. Exacto. Me gustaría, es más, la visión que yo tengo para el Hermos y Arte es la visión que el maestro me puso a mí. Él me llevó a ese colegio y entonces yo voy al conservatorio y veo todos los instrumentos que ellos tenían organizados en la pared. Y de repente veo ese instrumento que se parece al que yo vi allá hace dos años. Ajá, con el niño. Ahora supe que se llamaba trombón. Trombón. Y dices, ese es para mí. ¿Fue tu primer instrumento? Exactamente. Ok. No obstante, ocurrió algo maravilloso, algo que no es tan bueno para un niño que está con la ilusión de aprender un instrumento, porque yo, un negrito muy pequeñito, 13 años, el maestro me enseñó a hacer las posiciones del trombón y cuando llega a una última posición, que es la sexta posición, no me alcanzó la mano. Ok. Y el maestro me dice, Fabio, hay que esperar hasta que te crezca la mano. ¡Ay, no! Y yo estaba, yo había esperado dos años para que, para que él me, para llegar a ese momento y me dice, no, no se puede todavía. Bueno, pero muy habilidoso el maestro, muy inteligente, me enseñó a tocar la trompeta, la guitarra, el piano. Lo que se alcanzaba a tu mano. Exactamente. Pero, gracias a Dios, esa fue la estrategia, el gancho para que mi asunto, mi rabia, mi duelo saliera. Deja tú más de eso. Exactamente. Que te salvó la vida. Me salvó la vida. Esa es la palabra. Te salvó la vida. Esa es la palabra. Entonces, a partir de ahí, yo ya, ahora quiero, es, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer? Duré dos años en ese internado. No podía seguir más ahí porque no había un proceso de bachillerato por ser un colegio de sostén propio. No estaba articulado al sistema, al sistema de educación. Así que, yo tenía que hacer algo para seguir adelante. Pero, gracias a ese encuentro con ese maestro, ahora estoy yo acá. Mira, sí. ¿Tu hermano? Mi hermano, perdón, mi hermano se quedó en la guerrilla un tiempo. Y ahora, con el proceso de desmovilización y todo eso, salió. Gracias a Dios. Y salió vivo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bendición. ¿Tu mamá? Mi mamá está en Colombia. Ella siempre le pide a Dios por mí, pero ella sabe que tengo una misión. Ok. Ella muchas veces se entristece porque yo no puedo ir a Colombia seguido. No hay recursos. Siempre estoy haciendo el proyecto de los niños de la calle. Aunque la llena de tristeza porque no puedo estar en los diciembre en mi casa como las familias que se reúnen, que se congregan. Pero, mamá, yo estoy ayudando a los niños que están acá. Pero esto es vivo. Y para una madre, yo creo, aunque estén nuestros hijos lejos, el saber que estén bien, felices, realizados y vivos es una bendición. Así es. Qué hermosa familia, qué hermosa historia. Bueno, llegas, entonces ya nos vamos ahora sí de lleno a Hermosearte. Hermosearte. Este proyecto, este proyecto hermoso, hermoso en realidad. Que necesitamos que se unan, por favor, todos, que apoyemos con recursos, con tiempo. Que adoptemos un niño. Exacto. Que adoptemos un niño. No sé si lo tengan, pero algún programa de adoptar a un niño, si ocupa el instrumento, si ocupa alimento. Y es con poquito. Yo siempre les he dicho, lo que tengamos, cada quien en nuestras posibilidades, cambiamos una vida. Aquí está un ejemplo. Entonces, ¿cómo trabajan? Ya vemos que invitas a los niños a que lleguen. Me imagino que los niños estando ahí no quieren salir. No quieren salir, porque es una cosa impresionante. Gracias, May. Muchas veces, fíjate, Alma, que hay muchos comentarios buenos, algunos no tan buenos. Y he escuchado algunos comentarios que dice la gente, pero esos niños, esos niños se les ve que no necesitan nada. No es como lo que tú estás diciendo cuando están en la televisión, se ven radiantes, se ven muy felices. Nomás, vayan conmigo al Guayacán. ¿De dónde los traigo? Felicidad, qué impresión que la música les pueda crear a los niños y puedan transmitir esa felicidad. Que irradian. Que irradian esa felicidad, el estar ahí. Pero la historia la tienen atrás. Exacto, exacto. Es como todos, ¿no? Yo tengo un momento triste, pero hay algo que me gusta y claro que en ese momento voy a estar y te despejas y estás y disfrutas lo que estás haciendo. Pero mis problemas están y mi carga está y vuelvo a donde, abajo del puente. Exactamente. Y vuelvo a no tener para comer. Y qué bendición que estos niños dentro de esas 20 horas que pueden estar en su hábitat normal, que es vivir abajo de un puente desprotegidos, tengan la hora o dos horas que están contigo y que les cambia y que les da esa esperanza. Pero ahí es cuando más necesitan de nosotros. No ocupan dos horas termos y arte. Ocupan seis, ocupan diez, ocupan vivir en el arte. Exactamente. Y para eso necesitamos estar nosotros ahí, cambiarlos y sacarlos de abajo del puente, ¿no? Y darles esa fe. Ok. Dice Lili Valencia, gracias. ¿De qué manera se puede ayudar a estos niños? Ahorita vamos a ver qué hacemos. Fanti Mendivil, gracias por seguir la transmisión. Fanti es un DJ de aquí muy famoso. Fanti, tienes que ayudarnos también con esta labor, por favor, a todos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde los rescatas? ¿A dónde se van? Me dices, no tenemos un lugar. Primero lo que ocupamos es conseguir un lugar para que estén fijos. Exactamente. ¿Cómo trabajan? Porque tenemos instrumentos aquí y allá. ¿Qué pasa? Hemos estado... O sea, Hermos y Arte ya se ha visto. Acabamos de recibir un estímulo, vaya, un premio a nivel nacional. Somos la segunda organización a nivel nacional que está haciendo algo en realidad por la comunidad. vulnerable, según el grupo Salinas Pliego y el colectivo Quibernos. Hace como unas dos semanas o semana y media estuve en México recibiendo por lo menos un reconocimiento. Un reconocimiento, sí, así es. De que estoy haciendo algo... ¿Dinero? Aquí en Hermosillo, Hermos y Arte recibió un dinerito que de algo nos sirvió. No instrumentos o eso. No instrumentos, pero sí de todas las organizaciones que presentaron un proyecto a nivel sonora, que presentaron el proyecto para este colectivo Quibernos y Grupo Salinas, Hermos y Arte ganó el primer lugar. Ok. Sí, nos dieron 10 mil pesos. Con esos 10 mil pesos avanzamos mucho, pagamos deudas, porque siempre estamos endeudados con el proyecto. Y de ahí me tocó ir a México a defender el proyecto y presentar el proyecto con los compañeros de los 32 estados. Ellos traían sus proyectos maravillosos. ¿Con niños todos? No, unas personas con diabetes. Adelante. Fundaciones para ayudar a la diabetes, otros, banco de sangre. Diversos proyectos. Diversos proyectos. Pero Hermos y Arte ganó la simpatía de todos los 32 estados en el primer día. Fueron dos días de presentar proyectos. Por dos minutos nos daban chance de hablar del proyecto. Es que los niños es el futuro. Exacto. Aunque se oiga muy trillada esa frase, los niños es el futuro de todas las ciudades, de las comunidades, de nuestro entorno. Pues ahí se manejan muchas cosas. Entonces, luego el primer día sacaron los cinco finalistas de todos los 36 proyectos que se presentaron, porque había Quintana Roo Norte, Quintana Roo Sur, que presentaron proyectos. De los 32 estados se sacaron cinco proyectos. Y ahí quedó. Y Hermos y Arte era el primer lugar de los cinco proyectos que se sacaron. Fabuloso. Mi más cercano contrincante yo le llevaba 11 puntos por encima. Y luego al siguiente día ya se define para sacar un ganador de los cinco. Y entonces, entre todos votamos, elegimos cuál es el proyecto que debe ganar. Entonces, ganó una doctora, una compañera, que su proyecto es muy vanguardista, muy innovador, que lo que hace se llaman cirugías fetales, que operan al bebé, al feto, antes de que nazca, si viene con algún problema de malformación. Entonces, es algo supremamente un avance en la ciencia, es vanguardista. Y entre todos decidimos, pues, se le va a dar el primer lugar a ella. Pero el segundo lugar es Hermos y Arte. ¡Ay, perfecto! ¡Muy bien! Ahí estamos. Ahí están, muy bien. Así es. Pero ahorita lo que se ocupa es un lugar. ¿Por qué? ¿Dónde están dando las clases? Definitivamente, desde que Hermos y Arte empezó, siempre se ha requerido de un lugar propio, unas instalaciones propias o un terreno donde nos podamos ir construyendo etapas, un saloncito, pero que sepamos que eso es de Hermos y Arte, que es de los niños. Ok. Generalmente, nos han llevado de un lugar a otro lugar, les vamos a prestar aquí, después ya se acabó. ¿Esto te lo dice quien, el ayuntamiento, es el que va prestando los lugares? El ayuntamiento nos prestó, en la administración anterior nos prestó un lugar, y llegando a esta administración nos dice, vamos para afuera. Ok. Y nos quitaron instrumentos, nos quitaron todo, porque nos habían prestado instrumentos. Fue algo tan indigno, o sea, como se portaron. ¿Quién fue el responsable de eso? Pues la propia alcaldesa. Lo que pasa es que ellos dijeron, mira, cuando habían ganado las votaciones y todo, dijeron, mira, sabes qué, Fabio, no lo vamos a mover de ahí, Hermos y Arte va a seguir ahí, no hay ningún problema, para que siga atendiendo a los niños en situaciones de calle. Pero cuando ya llegaron allá el primer día que llegaron, Fabio va para afuera. Ok. ¿Pero por qué se llama el año? En campaña fue una cosa. Exactamente. Y al ganar fue otra. Ok. Y sacaron todos los niños, nos tiraron a la calle. ¿Cuántos niños son los que atiendes? Actualmente son 100 niños del Guayacán. No, 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 no. 100 niños del Guayacán. Son muchísimos niños. ¿Qué instrumentos tocan? Desde los violines, las percusiones, muchos en metales, trompetas, clarinetes, flautas, pues todos los instrumentos de una orquesta. Ok. Así como guitarra, piano. ¿Cómo se trasladan los niños? Entonces el gobierno del estado, el DIF de Sonora, cuando vio lo que nos había pasado con el ayuntamiento, entonces entra y nos cobija, nos ayuda, nos puso un transporte. Ok. Finalmente el ayuntamiento nos prestó un hábitat. Ok. El hábitat donde nos encontraste. Pero no fue así como que, sí, quiero prestar. No, fue por la presión de la sociedad. Ok. Nos abrieron las puertas del hábitat, pero nos metieron en unos baños los instrumentos. Así que cada vez que llovía, los instrumentos ahí. No es un lugar digno. No, no, no. Ok. Nos vamos a un corte y regresamos con esta petición y con este reclamo al ayuntamiento y a las autoridades. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo con estos niños y con estas organizaciones que están sin fines de lucro cuando podemos apoyar con algo que ya tenemos? Con esto volvemos. Esto es Café 40. Regresamos. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Las notas del espectáculo, cultura y sociales con el estilo inigualable de Oscar Colibrí. No te debes perder Colibrí Cosas, este y todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Claro, por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el Semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo Participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana. El Semanario Sonora. Acompaña a Alma Lorenia Valencia en su programa Café 40. Entrevistas y temas de y para mujeres que los hombres tienen que saber. Todos los martes y viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde. Recuerda, martes y viernes, no te lo pierdas. Café 40. Tenemos una cita. Un programa exclusivo de Primera Plana Digital. Ok, regresamos a Café 40. Un programa hermoso, por favor. Compártalo, 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 por favor. Se lo suplico, porque es de esos programas que nos mueven y que nos motivan a nosotros como adultos. Y nos mueven esas fibras y esas emociones de ver qué está pasando a nuestro alrededor. De ver qué pasa con nuestros niños. Qué pasa con nosotros. Qué estamos haciendo por los demás. Así que, por favor. Únanse a estas causas. Hablábamos de que, aquí fuera de cámaras, de todo lo que se maneja atrás. Y yo creo que cada quien avienta lo que trae. No puedo decirlo de otra manera. Cada quien avienta lo que trae. Y alguien me decía ayer o antier que salimos en una cena, me dice, no hay que dejarnos influenciar por esos malos comentarios, ¿no? Porque a veces no conocemos las historias. Pero está padre que hablen de uno también, porque es cuando dices tú, ah, estamos haciendo las cosas bien. Está peor cuando no hablan de uno. Hablando de lo que pasa en Hermos y Arte, no nada más estamos hablando de música, no nada más estamos hablando de arte, estamos hablando de educar a los niños a que las cosas se tienen que ganar. De que las cosas no se regalan. De que hay que esforzarnos por lograr nuestros sueños. De que no va a haber, y siempre lo hemos dicho, ¿eh? Hay muchos programas en los que dicen, cuando venga una persona y te pida dinero, no les des dinero. Mejor diles, bárreme, lávame el carro. Y si te iba a dar cinco pesos, te voy a dar cincuenta. Exacto. Pero lávamelo, ya salgo. Y que nos cueste. Las cosas regaladas no se aprecian, Fabio. Eso ya está, ya está comprobadísimo. No le damos el valor a las cosas y vamos creando esa codependencia de que siempre va a haber alguien que nos ayude. Y en realidad hay que aprender a ganarnos las cosas. Y estos niños están aprendiendo, aparte del arte y de que hay una posibilidad de salir de esa vida, que no es la vida que nos tocó. Y no poner, es que esa vida me tocó y aquí me voy a quedar. No. Ahí estás por razares del destino, porque sí, pero puedes salir y puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Y eso está hermoso. Amador, saludos. Gracias. A ti también que te encanta la música, el rock, pero esa música también te encanta. Elizabeth Gallego, gracias por seguirnos a Transmisión y compártanlo. Entonces, ocupamos un lugar. Ocupamos un lugar fijo para que los niños tengan, para que los instrumentos estén en una condición óptima. No que estén en un baño, no que estén arrumbados, no que se mojen, no que se pierdan, no que estén al interpedie. Estamos en un lugar, hay muchos lugares, muchos tenemos algún rinconcito que podamos, pues no rinconcito porque comemos un espacio bastante amplio. Son 100 niños. Imagínate, 100 vidas que están ahí. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos ahí con el ayuntamiento, vamos a ver cómo hablamos con Rubén López de la Unión de Comercientes del Centro. Hay que movernos para buscar un espacio, por favor, para ver cómo podemos hacer que estén los niños aquí, que tengan un lugar digno y que sepan que hay personas que se preocupan por ellos, ¿no? Que a veces también eso como les hace falta, la autoestima y saber que no están solos, ¿no? Que están acompañados y que nos gusta y aplaudir estos esfuerzos que también ellos hacen. Ok, ocupamos un lugar, ¿qué más necesitamos? Bueno, Hermos y Arte permanentemente está ocupando instrumentos. Ok. Porque cada vez son más niños que se unen. Al ver el trabajo de los otros niños, pues ellos también quieren estar allí. Todos los instrumentos, guitarras, flautas, todo, cualquier instrumento es bienvenido. Ok, entonces todos tenemos en nuestra casa, ¿cuántos niños les dan flauta en las escuelas? ¿Cuántas flautas andan arrumbadas ahí? Se pueden pasar por flautas si quieren, guitarras también que los niños ya no tocan. Y en vez de tenerlas ahí arrumbadas, yo creo que es un buen momento para donarlas. ¿Por qué? Porque le podemos cambiar la vida a un niño, insisto en eso. ¿Qué es lo más importante? Cambiarle la vida, la mentalidad a un niño con algo que tenemos ahí arrumbado muchos en nuestra casa. Cualquier instrumento. Si se le trozó una cuerda o algo, llévenlo. Habrá la manera de restaurarlo y que sirva a un niño. Sí. No obstante, buscamos instrumentos que estén funcionando. Como no tenemos dinero para buscar un laudero, buscar a un carpintero, alguien que lo repare y que cobran bastante. Porque el otro día quise mandar arreglar un clarinete y dos mil quinientos pesos. Pues, ¿cómo voy a mandar arreglar ese clarinete? Ok. No se puede. Entonces, es mejor que nos den algo, no nuevo, porque no estamos buscando algo que sea así, pero sí que esté funcional. O sea, que los niños ya lo puedan usar. Ok, perfecto. Entonces, instrumentos en buen estado que ya lleguen y nada a tocar con los niños. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aparte de las instalaciones, aparte de los instrumentos, estamos buscando que alguien que esté en Hermosillarte acompañando el proceso de transformación de ese niño. A veces llega gente, se acerca, acompaña al niño un ratito y se desaparece. Pero el asunto del niño es que es cuestión de seguimiento. Ok. De estar ahí, mira, yo soy tu padrino, yo soy algo que se le ocurra a la persona que se acerque, pero que ve que a un niño. Nosotros tenemos una página que es www.hermosearte.com y en la parte de abajo tenemos la opción de apadrinar a un niño. Ah, es lo que hablábamos ahorita. Está padrísimo. Ok. Ahí hay una cantidad, hay personas que dicen, bueno, yo quiero apadrinar a ese niño y ya sea que lo dé mensualmente o que dé seis meses, pero ahí está la opción de apadrinar a un niño. Ok. Y escoger al niño, ahí aparece la foto del niño y dónde está ese niño. Podemos ir a la comunidad donde ellos viven y ese es el niño que va a cuidar. Ok. Y este recurso se utiliza para darles… Exactamente. ¿Comidas? ¿Necesitan o qué? Sí. Entonces, cada clase de música que nosotros le damos a los niños es una clase que tiene un valor. Es decir, yo tengo maestros de la filarmónica generalmente que son los que me apoyan, pero esos maestros cobran. Ok. No, no hay maestro que vaya y quizás me done una clase o dos, pero de tenerlo ahí un mes, dos meses, no, pues él también tiene otras prioridades, su familia y todo. Entonces, finalmente resulta cobrándome. Ok. Y yo resulto endeudado. Endeudado. Ok. Sí, porque no tengo cómo pagarle así permanentemente. Entonces, a mí me gustaría que si hay gente, por ejemplo, que tienen este asunto de estructuras, ¿cómo se llama? Administrativas. ¿Sabes qué? Hermos y Arte necesita un mecanismo de autosustentabilidad. Ok. Es lo que necesitamos para poder seguir ayudando a los niños. Porque hay gente que llega, dona y se retira. Y ya se va. Sí, claro, nos resolveron el problema en un momento, pero no fue permanente. Ok. Entonces, lo que buscamos es que haya gente. ¿Un patronato? Exactamente. Ok. El monstruo de arte no tiene patronato. Ojalá que haya un grupo de personas que, mira, seis personas decidieron dar 100 pesos al mes. Ok. O, no sé, o 50, pero ahí están. Que ya sabes que va a estar continuo. Exactamente. Sabemos que nosotros vamos a recibir eso para comprarles la comida a los niños porque en cada reunión que les hacemos buscamos darles algo. Ok. Hay niños que vienen con hambre del Guayacán. O sea, no tienen para comer. Y luego están... Es mejor su única comida en el día cuando van a su clase. Exactamente. Y hay niños que comen y repiten y repiten y ¿de dónde les cabe tanto? No, pues, ¿qué saben? Que yéndose allá... Van a pasar a lo mejor días sin comer. Ya no hay nada. Ok. No hay nada. ¿Qué pasa se da? ¿Cuántos días a la semana? Tenemos un... Son varios días a la semana que los niños se atienden, no en la... Masivamente. Y le damos gracias al Instituto Sonorense de Cultura, la Casa de la Cultura de Villa de Ceres, que nos becó 15 niños. Ah, muy bien. Entonces, allá nuestra tarea es cómo movilizar a los niños. Ahí se genera. Tú los llevas, pues. Entonces, mi esposa me presta un carrito, ahí pongo, acomodo hasta 15 niños, que no debo hacer eso. El carro sardina. Sí. Y los estoy llevando allá a la Casa de la Cultura. La gasolina no te la regalan y lo demás. Cuando a mí me preguntan qué, ¿cómo hago yo para sobrevivir? ¿Cómo ha vivido Hermos y Arte todo ese tiempo? Yo vuelto a mirar a mi esposa. Mira. Porque ella es la que me ha ayudado a mantener Hermos y Arte. Yo estoy 24 horas en Hermos y Arte. Ella trabaja. O sea, si nos pusimos de acuerdo, hablamos y ella es la que me ayuda. No obstante, yo no puedo durar toda la vida dependiendo de dividir, sacar el sueldo de lo que ella gana para dárselo a los niños. O sea, yo pienso que estamos en una etapa de siembra, pero es hora que se nos acerquen personas que, ¿sabes qué? Vamos a ayudar. Claro. Vamos a ayudar a Hermos y Arte. Hermos y Arte tiene todo en regla con el SAT, sus recibos deducibles. Somos donataria autorizada, tanto nacional como internacionalmente. Ok. Fue una lucha conseguir esos recibos deducibles, pero podemos expedir. Para empresas y todo. Mira, está perfecto. Es que muchas veces luego vienen esos malos comentarios de que dicen, es que, ¿por qué quieren dinero? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues porque todos ocupamos y todo nos cuesta. A cinco minutos, me está diciendo la producción, ya nos vamos a ir. Todo nos cuesta, todo, la luz no es gratis, lo que los niños necesitan cuando están en la clase, también cómo les vas a negar agua, les vas a negar algo que tienen hambre, los gastos, todo cuesta. Entonces, hay que quitarnos esas ideas, por favor, de que, ¿por qué? Pues ocupamos dinero. Todo ocupa dinero. Yo también estoy en instituciones de servicio y para ayudar a otros es con dinero. Entonces, es una labor hermosa. Yo te agradezco mucho y te hago la invitación a que hagamos otro segundo programa. Me encantaría ir a grabar a los niños cuando estén en una clase. Y sobre todo, que se unan, que nos manden mensajes, por favor, que apadrinen a un niño. No necesariamente es hacer una sola aportación, sino como dices tú, quedarnos con ese niño, ver su progreso, que ese niño sepa que tiene un padrino, que ese niño sepa que le importa a alguien y que estamos al pendiente de ellos. Y yo creo que siempre, ayer lo platicaba con la persona que me dijo de ti, precisamente, y dice, yo ahora que empecé a ayudar, me doy cuenta lo que, la gran satisfacción que me deja. Y sí es cierto, y siempre lo hemos dicho en los programas que hemos hecho aquí de ayuda. Cuando tú quieres ayudar a alguien, no sabes de qué manera Dios te lo duplica en muchas otras cosas. Entonces, una bendición tenerte, una bendición para Hermosillo que estés aquí. Y qué padre que hablen, porque cuando la gente habla es porque estamos haciendo las cosas bien. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a protegernos de esas malas vibras de gente que no hace nada. Y generalmente los comentarios vienen de gente que no hace nada por otra persona. Entonces, vamos haciendo algo. A los patrocinadores que están de nuestro programa, a Siam, a Ardeco, quiero agradecerles que patrocinen a Café 40, a invitarlos a que también se unan a esta causa de Hermosillo Arte, vamos a hablar con ellos. Este fue un programa bello, prometo, y por favor te comprometo a una segunda parte, porque como nos faltan temas. El tema está en la mesa, vamos a hacer muchas cosas. Y les recuerdo que nuestro próximo programa es este viernes, donde va a estar la doctora Paola Rodríguez Román. Hablaremos de sexualidad, sexualidad en los niños, en los adolescentes y en los otros de 40 años. Si existe la sexualidad, es cuando más se disfruta, pienso yo. Vamos a hablar este viernes de todo eso. Muchísimas gracias, Fabio. Una bendición, lo repito, lo he hecho 10 veces, porque es una bendición personas como tú aquí en Hermosillo. Muchísimas gracias. Compartan, no, vamos a seguir en contacto. Compartan este programa, por favor. Esto fue Café 40, nos vemos este próximo viernes, 9 de la mañana. Y no se pierdan los programas que vienen. Apoyemos a Hermosillo Arte. Síganlo en sus redes, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Las notas del espectáculo, cultura y sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!